Hola amigos, bienvenidos a Creaciones Rosa y Cela hoy vamos a hacer un modelo muy colorido como puedes ver aquí, al que voy a llamar Peonia Solitaria ya que es solo una flor, la que vamos a elaborar, la que lleva trabajo, lo demás son puros detalles aquí le he colocado yo sobre una tiara como puedes ver, lleva muchos detalles modelo muy colorido, en tonos de amarillo tonos de rosa y morados aquí lo he colocado sobre una tiara, ahorita lo vamos a hacer y lo vamos a colocar también sobre un broche vamos a empezar con el material que vamos a utilizar para hacer esta florecita vamos a utilizar cinta gross, de esta de 4 cm que es barrotado, popotillo, falla es el mismo listón, cinta gross lo puedes realizar también en satín, no hay ningún problema te dará el mismo resultado esta flor lleva 4 capas de pétalos esta que es en amarillo pastel que es amarillo claro de esta vamos a ocupar 10 pétalos son cuadritos, todos van a ser cuadritos de 4 cm vamos a ocupar 10 del amarillo pastel vamos a ocupar 8 de este amarillo canario vamos a ocupar 6 del amarillo mango para hacer una capa y también vamos a hacer otra capa pequeña de 4 y este centrito que ahorita lo vamos a elaborar ese es el material para la flor yo aquí tengo adelantado ya 3 de las capas la de 4, la de 6 y la de 10 pétalos me va a faltar este amarillo canario de 8 pétalos que ahorita vamos a realizar y el centrito que lo vamos a usar con un pompón o una bolita de algodón lo que tengas y lo vamos a cubrir con un trozo de 8 cm de listón en amarillo mango para hacer este centrito que tenemos aquí para realizar la cama o base donde va a ir la peonia que es todo esto vamos a utilizar una flor xavi en color uva vamos a utilizar listón de una vista plisado, de satín plisado este es en tono bugambilia vamos a ocupar 25 cm solamente y de los encajes canesú de este en color nude vamos a ocupar 30 cm y de lila pastel que es este vamos a ocupar 50 cm de terciopelo de 1 cm este también en tono fuchsia bugambilia vamos a ocupar solamente 20 cm que tan puedo sustituirlo tu por satín o cinta gross lo que tengas solamente es para poner un detalle y para decorar solamente estos pistilos en color rosa palo y estos en amarillo que son aproximadamente 10 pistilos pequeños aquí los he sujetado por un hilo para que no se me pierdan y es con lo que vamos a decorar creo que no se me pasa nada son todos los detalles voy a utilizar una pinza de 8 cm una pinza grande y para la base aquí he utilizado yo este trozo de listón de 6 cm en amarillo mango también son aproximadamente 9-10 cm de 9 a 10 cm para hacer la base donde vamos a colocar nuestra flor y todo el accesorio vamos a empezar vamos a terminar de elaborar nuestra flor que es lo más difícil vamos a cortar la base también solamente redondeando cortando las esquinitas para aprovechar y sellar todo lo que vamos a sellar porque voy a utilizar mi lamparita de alcohol que según me ha dicho las puedes conseguir en donde venden instrumentos médicos ya que lo usan para laboratorio esta me la obsequiaron a mi pero me han dicho que ahí se consigue vamos a redondear para sellar y vamos también estos 4 trocitos de 4 cm para hacer la capa de 8 pétalos aquí tengo 4 listos vamos a sellar estos 4 vamos a hacer lo mismo cortamos nada más una de las esquinitas las de arriba así nada más redondeamos un poco vamos a sellar también eso y este trocito que tengo aquí como de 5 cm va a ser para la base de la flor donde vamos a pegar e ir pegando todos nuestros pétalos redondeamos también para sellar todo para sellar todo de una vez ya tenemos cortado esto y esto y este te decía que vamos a hacer un centrito lo único que va a hacer vas a colocar un pompón pequeño una bolita de algodón o un trozo de listón lo que tengas y vamos a formar vamos a forrar la bolita con el listón lo vamos a jalar muy bien y con nuestro hilo normal de costura vamos a dar muchas voltecitas o lo puedes coser también si gustas yo nada más le di varias voltecitas lo corto y ya queda formadito el centro aquí ya ahorita cortamos el excedente ya que lo coloquemos sobre nuestra flor vamos a retirar nuestro hilo este va a ir dentro del de cuatro pétalos del amarillo mango las tres primeras capas son de amarillo amarillo fuerte que es amarillo mango este va a quedar aquí en el medio entonces todo esto lo vamos a cortar pues lo vamos a cortar de una vez para sellarlo también ahorita todo eso lo cortamos ahorita lo vamos a sellar así nos va a quedar y así se van a ir colocando una sobre otra y este en el medio y aquí falta el tono en amarillo canario la capa amarillo canario que ahorita vamos a realizar bueno vamos a encender nuestra lamparita para sellar vamos a sellar primero nuestra base para que no deshile acá lo vamos a poner con la pinza vamos a sellar también la base de la flor que es donde vamos a colocar todas las capas de pétalos sellamos para que no deshile acá lo vamos a poner y ahora vamos a sellar los pétalos sellamos la parte de abajo y ahora la parte donde redondeamos sellamos hasta que se voltee hacia atrás el listón lo bueno de esta lamparita es que no ahuma y no te estás lastimando los dedos con el encendedor ahí queda solamente que se doble hacia atrás para hacer todas las capas de pétalos es el mismo procedimiento por eso las otras ya las tengo avanzadas para ahorrarnos tiempo y pues es el mismo proceso para todos aquí tenemos ya el otro pétalo y aquí están ya los cuatro pétalos vamos a sellar esta parte que dijimos del centrito y creo que era todo lo que íbamos a sellar bueno vamos a cortar nuestro listón pisado doblamos por la mitad y formamos las colitas y las sellamos de una vez también así ya tenemos ya listo aquí todo lo que vamos a utilizar apagamos nuestra lámpara y ahora vamos a formar nuestra capa que nos falta de de la flor solamente vamos a ir encimando los pétalos o muy bien encimándolos o debajo de otro por aproximadamente la mitad van a quedar encimados de esta manera al empezar a coser vas a hacerlo de la mitad del primer pétalo aquí paso mi aguja y lo que hago es que la aseguro para que no se vaya pasando por el listón la aseguro y ahí ya no se pasa y ya nada más vamos a ir uniendo todos nuestros pétalos vamos a ir colocando aproximadamente a la mitad cada vez que vayamos a terminar lo vamos a detener a la mitad al coser de aquí y así hasta terminar todos nuestros pétalos es de día ustedes disculpen el ruido acaba de llegar mi esposo y es un escándalo lo que hace ya que hemos pasado los 8 pétalos perdón que son para esta capa vamos a encimar con el que terminamos al inicio lo vamos a encimar y vamos a terminar osito ya y vamos a terminar de coser vamos a terminar de coser aquí donde iniciamos ahí cerramos y va a quedar así un agujero bastante grande para que se puedan colocar las demás capas pasamos la aguja hacia atrás hacia atrás y ya quedó lista la otra capa aquí vamos a asegurar vamos a dar vamos a dar unas puntaditas para asegurar y terminar la capa que nos falta para formar la flor cortamos nuestro hilo y ya tenemos aquí todas las capas que necesitamos para formar nuestra flor ya nada más resta pegarlas aquí tenemos nuestra base vamos a poner silicón caliente por la orilla lo vamos a poner en el medio porque la flor tiene este hueco muy grande entonces la vamos a colocar por la orilla el silicón y aquí vamos a ir pegando las siguientes capas sigue el amarillo canario vamos a hacer lo mismo vamos a poner silicón alrededor y la vamos a pegar y las dos que siguen son en tono amarillo mango y aquí vamos a colocar esta la vamos a poner de una vez sobre la capa de cuatro pétalos para ver como nos va a quedar estas tienen que envolver el centrito que hicimos así que lo vamos a presionar para que nos quede así bien cerradito y ahora sí ponemos silicón y lo vamos a presionar en el puro centro para que nos quede bien pegadito esta bolita nos va a quedar levantadita y así nos va a quedar nuestra peonia esta es la parte de atrás es la flor que vamos a hacer la que lleva más trabajo y a lo demás son puros detallitos que vamos a colocar son lacitos que vamos a realizar aquí tenemos nuestra base y el primer accesorio que vamos a colocar va a ser este listoncito o encaje canesú vamos a pasar costura sencilla por una de las orillas con puntadas grandes nos vamos a ir por toda la orilla hasta terminar con los 50 centímetros de este encaje puedes utilizar lo que tú tengas alguna tira bordada o trozos de tela o bien otro listón en un color diferente el caso es que tenemos que hacer una base para colocar todos los accesorios ya que lo hemos surcido voy a unirlo al inicio y aquí voy a sellar nos va a quedar aproximadamente de unos 6 centímetros la parte en que surcimos ya doblado cortamos y va a ser lo primero que vamos a colocar este lo coloque yo lo voy a hacer como tengo aquí el modelo lo coloque a un costado vamos a poner silicón en la parte de arriba perdón y vamos a pegar nuestro encaje así nos va a quedar como un abaniquito ahí lo vamos a colocar la flor chavi la vamos a colocar hacia este lado pegadito al encaje debe sobresalir aproximadamente la mitad de nuestra base queda una de las partes escondidas aquí con el siguiente trocito de canesú que es en color nude vamos a hacer lo mismo vamos a cortar las esquinitas y vamos a hacer un medio lacito con una colita hacia arriba y otra hacia abajo y vamos a juntar por el puro medio con nuestro hilo el hilo normal de costura vamos a amarrarlo puedes hacerlo con aguja de hilo si gustas pero no se necesita solamente lo amarramos así y lo vamos a colocar de esta manera ponemos pegamento y lo vamos a poner a un lado de la flor chavi dejando espacio aquí para colocar el listón plizado el listón plizado si vamos a necesitar aguja vamos a anudarlo aquí lo que voy a hacer voy a poner un poco cruzado las colitas de nuestro listón la voy a alinear y voy a doblar hacia este lado que es el opaco voy a doblar el pétalo y por esta parte de aquí vamos a pasar costura vamos a pasar costura por aquí y vamos a anudar cortamos y nos va a quedar este lacito que vamos a poner en este otro extremo que es en terciopelo ponemos silicón y lo ponemos hacia el medio para que no sobresalga demasiado que quede todo al mismo nivel y para que no se vea al momento de colocar aquí la flor alcance a cubrir lo que son las costuras nos va a faltar este lacito que es en terciopelo lo hacemos simplemente así de manera sencillita un lazo simple igual con nuestro hilo normal de costura vamos a asegurar por el centro si gustas hacerlo con aguja y hilo ya depende de tu forma de trabajar yo nada más lo voy a hacer con hilo aquí cortamos o los que nos queden salidos para que no se vayan a ver y aquí nada más lo vamos a colocar a la misma dirección que está nuestra costura para que no se vea vamos a pegarlo aquí en dirección de donde nos quedó el encaje y va a sobresalir lo que es el lacito y las colitas ya lo único que nos falta colocar va a ser nuestros pistilos estos simplemente los doblo a la mitad de manera que alcancen a sobresalir todos y estos los voy a colocar en dirección de donde tenemos el encaje en color nude aquí los voy a poner presionamos bien y esto que es en color rosa viejo rosa palo lo podemos colocar hacia esta parte donde está el tono lila pastel y bugambilia y todo esto lo vamos a cubrir con nuestra flor ponemos silicón y la pegamos presionamos bien y como ven no nos queda un modelo bastante grande nos queda de un tamaño regular aproximadamente unos 13 centímetros no me traje mi regla pero pienso que si no llega a los 15 centímetros y aquí pues ya simplemente colocamos nuestra pinza o tiara o un diadema lo que te guste es colocarlo depende de la edad de la edad de la niña y ya puedes dejar esto hacia abajo o igual así ya depende ya depende de ti yo solo aquí te paso la idea pues aquí está este modelo espero haya sido de tu agrado muchas gracias y hasta la próxima no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho te invito a que veas todos mis videos hasta la próxima